A donde te hayas de cosísimo museo A quien estás iluminando de la vida Mientras de aquí sin ti se muda, sin camino Cuanto deseemos los caminos de la vida Quisiera ser aquella copa se piedra Para buscar el lugar y se me ofrecer Quisiera estar donde estás ahorita mismo Para arreglarte de los brazos donde duermes Puedes el sombo que se encuentra en mi sentir Puedes el agua con que se apagaba mi ser Puedes el aire y te respiro para vivir Vuelve la tierra donde a mí descansar Si ves borracho por olvidarte no te olvido Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Y desde el fondo de santo pato me burla Con una risa tan grande pensamiento Puedes el sol con que se encuentra en mi sentir Puedes el agua con que se apagaba mi ser Puedes el aire y te respiro para vivir Puedes el agua con que se apagaba mi ser Puedes el agua con que se encuentra en mi sentir Puedes el agua con que se encuentra en mi sentir Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo te llamo? Gracias. ¿Dónde? ¿Qué? 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 Yo te doy? ¿Qué? ¿Qué? No te conviene? ¿Qué? 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 Siento unas ansias enormes en el alma De plasmar para ti mis pensamientos Señor decirte a cada instante de mi vida Las penas que por dentro de mi pecho siento Momentos bellos que me llenan de alegría Momentos tristes que ocasionan desencantos Los bellos son porque me quieres todavía Los tristes son por las ofensas que te he dado Mas sin embargo me ahoga la onda penal Reconociendo que yo no merezco tanto Y tú mi Dios me has dado todo a mano llena Y yo no vuelvo de mi vida mucho a cambio Sabiduría para entender las penas En que me envuelven los que provoco Haciendo de mi vida triste y enferma Y un cruel tormento que se torna casi loco Valor me has dado para escoger el cambio En el momento amargo de la prueba intensa Así te pido perdón por mis agravios Y caminar contigo por la senda inmensa Al fin ya puedo verte y contar contigo Sentirte siempre dentro de mi corazón Ya no me importan de este mundo los castigos Solo contar contigo con tu bendición Solo contar contigo y con tu bendición Al calor de una vela de cera Y entonando una dulce canción Recordando una imagen divina Nació esta plegaria de mi corazón Al pasar de unos cuantos minutos Escuché una paloma cantar Y en su trino soy que decía Con una tristeza que no he de olvidar Hijo ingrato que nunca supiste Palolar lo que Dios te entregó El cariño de tus buenos padres Que dieron la vida por ti con amor Vuelve a casa, tu padre te espera Te perdona y hace lo pedir Desde el cielo donde yo me encuentro Pidiéndole a Dios y rezando por ti Madre santa que estás en el cielo De rodillas te pido perdón Yo la cárcel no hubiera pisado De haber escuchado De haber escuchado un consejo de amor Hijo ingrato que nunca tuviste Palolar lo que Dios te entregó El cariño de tus buenos padres Que dieron la vida por ti con amor Vuelve a casa, tu padre te espera Te perdona y hace lo pedir ¿Entonces qué, pati? ¿Paso por ti o nos quedamos de ver en algún lugar? Donde tú quieras, mientras hayan muchachos A mí me da lo mismo Permíteme tantito ¿Bueno? Miguel, qué sorpresa Andas tomado, ¿verdad? ¿Dónde estás? Sí, conozco el lugar Paso por ti Ok, adiós ¿Patty? ¿Sabes qué? Discúlpame Va a tener que ser otro día Después te explico Ándale pues, que estés bien Adiós Así es que tuviste problemas Imagínate El muy estúpido me gritó por culpa de la vieja bruja de su madre ¿Y ahora qué vas a hacer? No sé No tengo a dónde ir Bueno, eso no es problema Te puedes quedar en mi casa Pero ¿y la herencia que estabas esperando? La voy a tener de todas maneras Te aseguro Que va a venir Miguel a pedirme perdón de rodillas No estás tan segura 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 No estás 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 segura ¿A quien yo quiera? ¿A quien yo quiera? ¿Estás seguro? Me da lo mismo ¿Quieres que me llegue a mirar a Teresa? No creo que pueda Ya verás Por lo tanto Lasmaras ¡Gracias! ¿No está? ¿Usted le dio permiso? No, para nada, para nada Este Voy a tener que llamarle la atención a esta muchacha Muy seriamente Porque está saliendo muy seguido Para una parte, para otra Y no sabemos ni con quién, ni a dónde va Entonces Digo, no sé qué voy a hacer Pero voy a llamarle la atención Si, yo la traía una cachichita Claro ¡Gracias! 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 ¿O quieres que te saque? ¡Eso cambia! ¡Con dinero se baila el perro! Jefe. ¿Qué pasó? Este señor no se quiere ir. ¿Cuál señor? Este señor. Sácalo, cabrón, para eso te pago. ¿Sabes qué? Está muy necio. No puedes sacar a un cabrón borracho. Jefe, es hora de retirarnos. Ya vamos a cerrar, ya sale el sol. Hay que ir a descansar. Está bien. Ay, por favor, jefe. No voy. Gracias. ¿Eh, eh, dónde vas? ¿No vas a apagarme la canción o qué? Gracias. 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 Vaya bien. Gracias. 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 ¿Vas a salir con Miguel? No hombre. ¿Qué Miguel? Tengo otros planes. Como la madre no se muere pronto, tengo que asegurar mi futuro por otra parte. ¿Qué? ¿Qué? Qué muy bien. ¿Qué? 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 Pobre de ti Teresa. Vas a terminar muy mal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Pasa, Miguel. Acá estoy. ¿Y Teresa dónde está? Salió con su amante. Miguel, Teresa no merece tu cariño, Miguel. Yo estoy dispuesta a hacer todo lo que tú quieras, con tal de que lo olvides. ¿También tú te quieres burlar de mí? Estás equivocado. ¿Qué, no te das cuenta? Yo te quiero de verdad. Sí, cómo no. Pues si no me crees, ve, búscala. Ándale. Busca tu amor para que la encuentres en brazos de su amante. ¡Idiota! Busca tu amor para que la encuentres en brazos. Busca tu amor para que la encuentres en brazos. ¡Búrgamos! Busca tu amor para que la encuentres en brazos. ¡Búrgamos! ¡Gracias! 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 ¡Puerta asquerosa! ¿Qué te pasa Miguel? ¿Estás loco? ¡Estoy loco! ¡Aeropuerto culpa! ¡Te acabo de ver con tu amante! ¡Espera Miguel! ¡Espera! ¡Yo te puedo explicar esto! ¡No quiero explicaciones! ¿Ya me cansaste? ¡Perra! ¡Vicky! Toma desgraciada. Arreglatelas como puedas. ¡Vicky! Esta es la herencia que te dejó mi madre. ¡Viva! 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 Sincero nunca miente Tú me has pagado Por ponerla sin valor Me perdoné otra vez Y lo volví a hacer Y te burlaste Si fue de mi corazón Ahora comprendo Que tu amor no bailaba Eres moneda Que te damos sin valor Si aún bien regresas Con tu amor a provocarme Yo te aconsejo Se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero Nunca miente Tú me has pagado por moneda sin valor Te perdoné una vez Y el aplauso fuerte para los alegres de verán Teresa, ¿qué pasó? Siéntate Siéntate Pobrecita Pobrecita Mira nomás cómo te dejó Es un aprovechado Pero deja nomás que yo lo encuentre Verás cómo le va a ir Tú no me decías que te hiciera esto Gracias por ver más Gracias por ver más Lo de más Música Me suspira por la vida porque todavía me quiere Ay, 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 ay ¿Dónde estás? Esos ojitos que se nos olvidan Ay, 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 ay ¿Dónde estás? Esos ojitos que no los puedo olvidar Vuela, vuela pajarito Pero si a mi vida vuelve Parece con dos ojitos Pero tienes que ser verde Cuando voy por esos campos Y me quitan donde se ve Parece que estoy viviendo Aquellos ojitos que no los puedo olvidar Ay, 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 ay ¿Dónde estás? Esos ojitos que no los puedo olvidar Ay, 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 ay ¿Dónde estás? Esos ojitos que no los puedo olvidar Música 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 Ahora hazlo, por mil desiguales, vamos a buscar en mi vida, que te cuide, no que te lleve a la pena, vamos a buscar en mi vida. Gracias por ver el video. Madrecita querida, mil perdones te pido, si por esa traidora, te dejé en el olvido. Ya lo ves, madrecita, con lo mal que he pagado. Solo tú me comprendes, solo tú me has amado. Vuelvo a ti, madrecita, a llorar en tu brazo y a curar, si es posible, mi alma ya hecha pedazos. ¡Gracias! ¡Gracias!